Yo sentía que estaba viviendo como la típica telenovela de la mala que se mete a tu vida y a tu familia. Tener a tu papá vivo, pero sin tener acceso a él, es peor que la muerte. ¿Y ya perdonaste, María José? Ay, qué pregunta. Más que nada, la muerte de mi papá me liberó. También estudié muchísimo ese tiempo sobre la manipulación mental para entender. Cuando pasó lo de mi papá, yo recibí cientos de cartas diciendo, yo viví lo mismo con mi papá, con mi abuelo. Hasta que conocí a la princesa Yamal, que es una vedette que estuvo en la cárcel. Bellas de Noche, ahora que lo dices, termina siendo también un homenaje a mi papá. Cuando yo conocí a Wanda, vivía con 49 perros. Exacto. ¿Te hiciste cargo de todos los perros de Wanda? Fue el infierno más grande que te puedas imaginar. ¿Y te dabas cuenta, María José, cuando te mirabas al espejo, decías, ¿qué estoy permitiendo que pase conmigo? Claro, pero entras también en una negación. Mis hermanas, Mariana y Jimena, me dijeron, no, o cambias. Bueno, y el doctor, ¿no? Me siento por primera vez a tomar un café con el hijo de una víctima. Y ahí, ese momento para mí fue clave desde dónde poner la mirada en el documental. ¿Y cómo te aproximas tú al personaje de La Mata, viejitas? ¿La conociste? Sí, la conocí rápidamente en Santa Marta.